Gracias por estar. El tango nos ha representado por todas partes. El Iván con José Luis van a traernos esta composición. Creación, adaptación, coreografía, idea de José Luis Váez. Señores, el aplauso para Liber Tango. Gracias por ver el video. 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 Juan Carlos, punto final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.